9 de la mañana, 14 minutos, le vamos a dar los muy buenos días, en este caso al presidente de la Sociedad Rural de Tandil, a quien estamos, bueno, dándole la bienvenida a la radio, al canal del ECO, Matías Meli, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Hola Rodolfo, buen día, buen día audiencia. Muy bien, y en este caso queremos conversar un poquito sobre un encuentro realmente importante que se realizó de Carvap en estos días en la zona de Rauch, en donde el campo manifestó la bronca, ¿no? Sí, como vos decías, bueno, van a ser tres reuniones que se van a realizar en lo que es Carvap, lo que es Buenos Aires y La Pampa. Esta fue la segunda reunión, había alrededor de 40 sociedades rurales, era la zona de sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, había representantes de CRA y estaba la mesa directiva de Carvap, le estuvo dialogando, estuvieron comentando cómo vienen los avances con las negociaciones con el gobierno, qué fue lo que ocurrió con la salida del Consejo Federal Agroindustrial, y bueno, después se fueron tratando distintas problemáticas, como la sequía en gran parte de la provincia de Buenos Aires, ahora a pesar de que haya llovido, la sequía fue muy importante, no solamente la sequía, sino las altas temperaturas, que bueno, que lamentablemente todos los cultivos de primera, como de maíz o girasol, han sufrido mucho, y es una importante área de hectáreas que van a rendir muchísimo menos, y que bueno, lamentablemente algunas se han ido picando, algunos maíces se han ido picando para poder aprovechar algo de la poca materia verde que les quedaba, así que, pero bueno, la situación es crítica, y bueno, después estuvo hablando también de toda la parte de impuestos, y bueno, impuestos a la herencia, varios impuestos que andan dando vuelta, que lamentablemente repercuten mucho sobre los costos de los productores. Correcto, estamos hablando con Matías Meli, el informe de lo que ha sido esta reunión ampliada de sociedades rurales realizada allí en Rauch, también evidentemente nos comentaban algunos dirigentes que hubo mucho bronca con los volúmenes de equilibrio que estableció el Ministerio de Agricultura en materia de exportaciones, ¿no? Sí, lamentablemente es más de lo mismo, se sigue con los mercados prácticamente intervenidos, del trigo, del maíz, se sigue con el mercado intervenido de la exportación de cambio, a pesar de que el gobierno diga que las exportaciones están abiertas, los mercados siguen intervenidos, lamentablemente siguen manejados por una persona que es la que determina quién puede exportar y quién no puede exportar con los famosos roes que ya lo hemos vivido, y lo mismo ocurre con, como te decía, con el maíz y con el trigo, tenemos el mercado de girasol también intervenido, y los precios cuidados para todo lo que es lácteos, es decir que también todo lo que es producción láctea hace más de tres meses, cuatro meses que, bueno, que las usinas prácticamente no están aumentando los precios porque no pueden aumentar en la góndola, entonces todo eso repercute siempre en la cadena primaria que es el productor agropecuario. ¿Puede surgir alguna medida de fuerza de continuar con esta temática, con esta política del gobierno? No lo sé, yo ahora todavía queda falta una reunión más, que es para la zona de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, que va a ser la semana que viene y ahí se verá qué medidas se van a tomar, esperemos que no, creo que lo fundamental es el diálogo y, bueno, esperemos que el gobierno convoque al diálogo, pero que sea un diálogo sincero, si van a prometer algo que realmente lo cumplan, y no que prometan algo y que después salgan diciendo, haciendo otra cosa. Correcto. Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil, gracias por este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO, ha sido usted muy amable. No, gracias a vos por llamar, que tengan buen día. Muchas gracias, Matías Meli, entonces el presidente de la Sociedad Rural de Tandil, el informe sobre lo que ha sido este encuentro realizado la semana pasada en Rauch, con la presencia de más de 40 entidades de la zona de la Cuenca del Salado y del centro sudeste de la provincia de Buenos Aires, la preocupación, la bronca del campo con las últimas medidas adoptadas.